La cooperativa especializada en las fiestas de fin de año trabajará arduamente con el fin de controlar que no se maneje en estado de verdad, pero además que no se excede el tema de la velocidad, destacando principalmente que se desplegará personal especializado en toda la ciudad. Nosotros como dirección departamental estamos desplegando el 100% de nuestro personal en diferentes rutas a fin de realizar en primera instancia el control de exceso de velocidad, que no conduzcan en estado de ebriedad y también realizando campañas preventivas para la utilización de todos los medios de seguridad como es el casco y el cinturón. Asimismo nos vamos a constituir en diferentes arterias de la ciudad donde existe bastante colapso vehicular a fin de dar la viabilidad y transitabilidad que es lo que la población se quiere. Cabe en esta carga la principal recomendación de las autoridades policiales, van referidas a evitar el consumo de bebidas alcohólicas pero también evitar el aumento de velocidad en razón que Tarija se va a llenar de turistas día tras día. Y por estas fiestas de fin de año incrementan los permisos de viajes para menores, es por eso que la Defensoría de la Niñez